Es el nuevo turismo de San Juan, esto hay que entenderlo así, el nuevo turismo de San Juan que llegó para quedarse es el turismo de reuniones, no lo inventamos nosotros, es una modalidad en el mundo que en muchos países del mundo y muchas ciudades del mundo lo tienen, como Valencia por ejemplo con grandes espacios y para ser una sede o un destino de turismo de reuniones realmente hay que tener equipamiento, si no, no lo puede ser, tiene que tener teatros, tiene que tener, si hay deportes, los espacios que necesitas para hacer este tipo de deportes, tienen que estar las salas, así que San Juan hoy es uno de los destinos de eventos más importantes del país, estamos muy bien posicionados y además genera, como lo explicaba recién, nuestras nuevas temporadas altas que no lo teníamos y realmente somos muy competitivos con eso, hemos crecido más del 600%, perdón, 800% desde el 2016 a esta fecha, más del 800% en distintos tipos de eventos, así que este año hemos tenido 660 eventos aproximadamente y genera un volumen tremendo de dinero y trabajo durante todo el año. Y hay algo que también tenemos que entender, este tipo de turismo que con los eventos deportivos que dan muchísima visibilidad, pero también eventos profesionales y culturales como la fiesta del sol y otros, lo que hacen es que los inversores al estar todo el año así y al haber demostrado San Juan que desde el 2016 a 2022 hemos crecido y lo hemos tomado como política de Estado, ya llegaron las inversiones, ya tenemos dos cadenas hoteleras que están interesadas en la provincia de San Juan, tenemos cuatro inversiones hoteleras post pandemia, hoy estamos con más vuelos que antes, que no quiere decir que sean suficientes, los hemos llenado, pero si nosotros miramos los vuelos que teníamos en el 2015, eran mucho menos de los que tenemos ahora. Hemos crecido tanto que hemos logrado llenar este nuevo crecimiento y ahora tenemos que seguir creciendo de forma ordenada y profesional, así que estamos muy contentos con los resultados del turismo de reuniones, se necesitan, gracias a Dios, más vuelos, se necesitan más inversiones hoteleras de las que hemos tenido y bueno, en eso estamos ahora, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo crecer, así que la próxima etapa que viene en el 2023 tiene que ver con eso, sostener lo hecho y seguir creciendo con calidad.